Estamos hablando con nuestras entrevistadas y seguimos hablando de arquitectura, pero en este caso con una diplomatura, una idea que nos pareció fantástica y tiene que ver con el diseño de joyas, Fernanda. Y también de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, así que muchas gracias por que están aquí acompañándonos, Mariela Marchicio, la decana, y quien va a ser la... Estela Macet va a estar a cargo de esta diplomatura que nos pareció fantástica. No puedo dejar de verle la joya que ha traído, que la diseñó ella, y que tiene que ver con unas ruedas así medio aplastadas, buenísima, me encanta. Felicitaciones por la iniciativa. Bueno, muchas gracias y gracias por invitarnos a contarles un poco a la gente de qué se trata esto. ¿Empieza en junio? Empieza en junio, el 6 de junio tenemos nuestra clase inaugural y dura 7 meses, que bueno, este año va a estar cortado, empezamos durante el 2019 y la vamos a culminar en el 2020, la diplomatura. Y se va a cursar los días jueves de 15 a 21 horas. Bien, eso ya es importante para tener en cuenta, empezar a acomodar los horarios de uno, la disponibilidad. Bueno, las materias, ¿qué vamos a ver allí? Bueno, tenemos... La diplomatura está armada en cinco módulos, vamos a tener uno que es transversal a todos los otros, que es el módulo de proyecto, donde nuestros estudiantes van a desarrollar justamente un proyecto de una colección de joyería, porque la mirada es trabajar sobre la idea de colección. Y después los otros cuatro módulos aportan herramientas para el desarrollo de ese proyecto. Desde la parte tecnológica, en lo que vamos a ver algunas técnicas de la joyería tradicional y otras que tienen que ver con la joyería urbana, que son técnicas por ahí más relacionadas con lo industrial o con lo artesanal, pero revalorizando otras que no son la orfebrería puramente. Herramientas vamos a ver también de representación en 2D y 3D, vamos a incorporar todo lo que son las nuevas tecnologías, impresión 3D. Y después tenemos... ¿Impresión 3D también en contras? Sí, impresión 3D, exactamente. En diferentes usos. Se vienen las impresiones. Sí. Muy bueno. Bueno, con algunas impresoras que tenemos ahí en la facultad, las ha puesto a disposición para que las podamos usar para esta diplomatura. Y después algunas herramientas de lo que es marketing digital, para que puedan armar las redes de comercialización de esta colección de joyerías, que va a ser el proyecto que van a desarrollar, un poco de lo que es la fotografía de los productos para promocionar en las redes y cuáles son las redes más adecuadas en este momento para trabajar ese tipo de comercialización. Es decir que todo, generar el proyecto, diseñarlo, cómo exponerlo, cómo venderlo. La idea, sí, es que es abordar el proyecto en su totalidad. Claro, es bueno eso. Es bueno y eso es lo que falta en algunas de las carreras tradicionales. Estaba pensando en eso. Estaba pensando que en realidad el desafío es también empezar a inyectarle la idea del diseño a todos los productos que nos acompañan a diario. O sea, el primer objeto que se me ocurre es el reloj. Pero desde que Apple empezó a vender el reloj inteligente, este que nos ofrece todo tipo de prestaciones, empieza a ser necesario empezar a también repensar los elementos que llevamos en el cuerpo. Casi como apropiaciones culturales que hemos ido teniendo a lo largo de la historia. Ya empiezan a tener otras funciones, incluso para la salud. Y cómo no pensar el diseño en estos elementos que ya empiezan a acompañarnos todo el tiempo. Entonces, nos interesa que se vayan sumando a esta diplomatura ingenieros industriales y otros tipos de disciplinas que empiezan a pensar objetos que nos acompañan, pero que no siempre los piensan desde la mirada cultural del objeto de diseño que necesitamos tener acompañándonos en nuestro cuerpo. Podría ser un anillo que además nos demuestre algo que está pasando en nuestro cuerpo. Que somos objetos inteligentes. Claro. Tal cual. Mirá que bien, ¿eh? El diseño apunta hacia eso. Claro. Tiene que ser así para que sea adaptable a la vida real, a la vida que tenemos todos nosotros. ¿Se imaginaban en algún momento en la facultad dando este tipo de capacitaciones? ¿Hacía falta diversificar un poco también? Sí. Sí, estamos convencidos de que iban a ir llegando más diplomaturas. Lo dijimos ya hace dos años y es lo que se viene. Por un lado, este tipo de estudios que sirven tanto para la persona que tiene un secundario y que no necesita un título de grado para tomarlo, como para la persona que ya está recibida y empieza a perfilar su profesión hacia una idea de ejercicio que necesita como perfeccionar un poco algunas cuestiones y entonces las diplomaturas entran en ese formato. Nosotros ya lo habíamos ensayado con la escuela de capataces, que nos sigue yendo muy bien con esa oferta y ahora estamos empezando a abrir toda esta otra oferta más dirigida a los diseños. Un dato muy importante que recién dijiste, Mariela, con el secundario completo, ¿cuánto esta diplomatura se puede realizar en siete meses? Exacto. Digo, es una perspectiva que uno planifica también su vida con una salida laboral rápidamente, ¿no? Sí, no requiere título de grado, incluso si hay personas que no tienen el secundario completo, pero por ahí hay gente que ya está trabajando, desarrollando emprendimientos propios en el rubro, también es posible que la realicen. Bien, eso también es importante. Sí. ¿Y qué materiales van a utilizar? ¿Qué es lo que se viene? ¿Ha cambiado algo también en cuanto a lo tradicional? Hay que pensar en el oro, en la plata, como usualmente uno conoce las golerías. Pero también son recursos que no sé si se van acabando o si van cambiando por los costos también, ¿no? Son recursos costosos, incluso, bueno, aquí en Córdoba se consiguen, pero sí, es cierto que son costosos y requiere también de mucho instrumental propio, o sea, para armar un taller de joyería, en lo que se trabaje desde la orfebrería con estos materiales, hace falta una inversión bastante importante. Claro. Nosotros proponemos, entonces, otro tipo de materiales, textiles, resinas, materiales naturales también, que por ahí son más accesibles y bueno, y uno los trabaja desde el diseño, muchas veces combinado con otro tipo de metales o de otro tipo de materiales, porque el fin en la joyería urbana no es el material lujoso ni costoso, sino el objeto resultante. Claro, la creatividad, esa pieza original que se luce, ¿eh? Probablemente los estudiantes que elijan cursarla traerán materiales que ni se nos ocurriría a nosotros usar y de eso se trata un ejercicio de proyecto, ¿no? Qué increíble, qué bueno. Un universo se abre, se abre realmente un mar de perspectivas nuevas. Bueno, nos felicitamos por la iniciativa, va a ser un verdadero éxito, sabemos que estuvieron trabajando laboriosamente para lograr este programa. Coméntenos, por favor, y recordemos cuándo es y cómo pueden hacer, pueden inscribirse, por favor. Bueno, para inscribirse pueden entrar a la página web de la facultad, que es www.faud.unc.edu.ar, ahí está el link de inscripción. Si tienen alguna duda, lo que pueden hacer es escribir al mail de la diplomatura, que es joyeriaurbana.di.gmail.com Y las clases inician el 6 de junio, todos los jueves de 15 a 21 horas. Excelente. Va a ser un éxito, seguro. Y después queremos que nos traigan los primeros proyectos. Obvio. Y la invitaremos a la muestra que haremos cuando finalice. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias. ¿O lucirás vos, alumnos? Por supuesto, yo ya lo dije, lo pedí en cámara. Claro, vamos a ir mostrando. Muchísimas gracias por venir, estar siempre presentes en Ciudad U, desde la facultad, la decana, bueno, ya siempre un clásico. Invitada cuando quieras, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno. Estela y Marina, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, continuamos.